hola bienvenido y bienvenida a mi canal hoy vamos a seguir con el diccionario de marketing en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el big data seguro que habrás oído ese término miles de veces y habrás pensado pero de qué se trata esto del big data lo vamos a aclarar en un momentito los negocios del siglo 21 conviven con una cantidad ingente de datos el problema es que estos se encuentran tanto estructurados como desestructurados ya que tenemos una maraña de datos que no sabemos cómo tratar muchas veces el big data trata de dar sentido a esa gran masa de datos los ordena los estudia para obtener ideas que lleven a mejorar las empresas y los movimientos comerciales de las mismas por lo tanto el big data supone un punto de referencia para muchas empresas en el big data podemos encontrar las respuestas a muchas de esas preguntas que siempre se han hecho su estudio y análisis ayuda a los negocios a aprovechar sus datos para identificar nuevas oportunidades y tendencias del mercado te voy a dar un ejemplo real del uso del big data conoces la película moneyball rompiendo las reglas en ella se cuenta como el director general de los oakland athletics junto a un joven economista revolucionaron el mundo del béisbol en 2002 comenzaron a contratar jugadores infravalorados pero rentables económicamente así la sabiduría de los jugadores fue sustituida por estudios de estadísticas y números al final se trata de extraer esa información tan valiosa y aplicarla al mundo de los negocios así que es verdad que de usar el big data no es tan fácil porque necesitan un potente software y también personas que sepan realmente tratar esos datos para extraer la información necesaria